Pues vamos al grano, pero mi grano empieza hace 70.000 años. Hace 70.000 años, por estas mismas llanuras, habitaban otra especie. Esta especie era el Neandertal. El Homo sapiens, nuestros antepasados, habitaban en África. Y cuando intentaron subir y desembarcar en Europa, no pudieron derrotar a los Neandertales. Pero en algún momento, entre hace 30.000 y 70.000 años, los investigadores saben que pasó algo en el cerebro de los Homo sapiens que hizo que desarrollaran una serie de habilidades que se convirtió en clave para que pudieran volver. No se sabe si masacraron a los Neandertales o nos fusionamos con ellos, hay varias teorías, pero sea lo que sea, convertirse en la especie dominante. Y precisamente, hoy vengo a hablar de esa cualidad que se desarrolló en nosotros y que permitió que nuestra especie pudiera ser la que sobreviviera. Lo que pasó en nuestro cerebro, en algún momento, es que desarrollamos la capacidad de generar historias, de generar relatos. Un relato, una historia, es lo que permite que un grupo de humanos podamos colaborar a través de símbolos y de mitos de esa historia. Es decir, que un loro puede repetir lo que yo estoy diciendo, ¿estamos de acuerdo? Pero un loro nunca podrá comprender qué es BNI o lo que representa la comunidad BNI, porque para eso necesitamos un relato, una historia. Y esta capacidad es la que dio el Homo sapiens la ventaja competitiva para vencer sobre las otras especies. Así que, como decían, mi nombre es Víctor Gai Zaragoza, soy formador, consultor y experto en storytelling. Mi historia empezó escribiendo mi primera novela histórica cuando pensé que las mismas técnicas que usamos los escritores para desarrollar un relato también podían ayudar en el mundo profesional, donde hay tanta necesidad de tanta gente tan buena, con proyectos tan buenos, tan exitosos, pero que cuando llega la hora de poner en valor esos proyectos, fallan. Y muchas veces fallan porque no saben, o no pueden, o no cuentan nada que emocione. Así es como empecé yo. Había publicado dos ensayos, publiqué esta novela histórica y luego El Camino Amarillo, que es un libro que va precisamente de storytelling, de relato, de cómo en el ámbito profesional podemos crear un relato para tener más éxito. Más de 10.000 personas y marcas han pasado por los cursos, conferencias y también han hecho consultorías conmigo y básicamente lo que vengo a poner hoy a disposición de vosotros, un grupo de empresarios, es una serie de herramientas para que cada uno pueda desarrollar su relato. Porque de la misma manera que el Homo Sapiens, gracias a tener relatos y a contarse historias, pudo prevalecer sobre las otras especies dominidos, hoy vengo a daros herramientas para que cada una de vosotras y cada uno de vosotros pueda crear o perfeccionar su propio relato en el ámbito en el que esté, de tal manera que pueda sobrevivir y tener más éxito. Así que entramos a la materia. La primera pregunta...